Damos comienzo a este sencillo acto de inauguración, que se trata, bueno, de presentarles a todos ustedes y a toda la comunidad de San Carlos y de la zona, nuestro nuevo gran proyecto. Tenemos muchas expectativas con este desarrollo, y bueno, hoy simplemente es un día de agradecimientos. Agradecimientos al Intendente Juan José Plasensotti por su apoyo incondicional, no solamente a la Mutual, sino a nuestro club. Acá tenemos la presencia del Presidente de la Federación Brigadera de Estadilado López, Gustavo Bernal, un gran amigo, un permanente colaborador con todo el movimiento Mutualista y una persona de bien y que permanentemente estamos en contacto. Este es un proyecto que empezó hace no menos de ocho meses, siempre en combinación con ideas nuevas de nuestro consejo, de gente del club que permanentemente estamos relacionados. Y bueno, es parte, como digo, de un gran proyecto, de un nuevo desarrollo, la idea de brindar un servicio diferente y de tratar de a toda la masa societaria de nuestra Mutual y a todo el público en general de la zona, invitarlos a que se sumen a esta gran familia de la Mutual, nuestro eslogan es el beneficio de pertenecer. Hemos desarrollado en estos últimos años desde la Mutual innumerables productos que están a la vanguardia. Producto del gran plantel de recursos humanos que tenemos, a quien debo agradecer también todo este nuevo emprendimiento, todo nuestro desarrollo. A la gente que ha trabajado, hoy vamos a inaugurar esto, pero bueno, el tiempo y la gente y el desarrollo, la actitud que ha tenido nuestro personal en general, los chicos que van a estar a cargo del sector, es impresionante. Realmente, creo que hasta estoy un poco emocionado en el sentido de haber logrado este objetivo. Y bueno, simplemente es invitarlos a todos, este es un acto muy informal, de un corte de cintas. Agradecer a la gente del club, al personal que ha trabajado, a los medios, que ustedes están siempre también a la vanguardia y permanentemente apoyando en nuestro desarrollo, a la gente del consejo, a la gente de la sucursal nuestra de San Carlos Sud, a los proveedores que son amigos, que con muchos de ellos nos han impulsado para que avancemos en este proyecto. Por eso, es un día de agradecimiento, un día de una tarea cumplida, un día de mucho esfuerzo, un día de reflexión. Hoy, como me decía Gustavo, ustedes, las cosas parece que no van tan mal, porque estamos apostando a nuevas inversiones, a nuevos desarrollos, a incorporación de nuevas manos de obra. Y realmente, bueno, es el país, y todos trabajamos para esto, todos trabajamos para crecer, para desarrollar los arquitectos, tanto Agustín como Leonardo, que estuvieron en todo el apoyo este incondicional, para que hoy le podamos estar presentando un local que consideramos que está a la vanguardia de todos los locales que están en este grupo. Así que, muchas gracias a todos, y bueno, invito a Gustavo, después te harán las notas correspondientes, y a Juan José al corte de cintas, y para dejar inaugurado este local. Gracias. Gracias.